En el apartado 4, para el mismo ejercicio, me piden decir cuánto es el kernel. Pues el kernel es 0,0. Y luego, otra serie de opciones, una de las cuales es que la imagen de F está formada por las ternas I1, I2, I3, tales que I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Nosotros aquí hemos llamado ABC, sería donde A menos B menos C sea 0. Cogemos A, que es X más I. Cogemos B, que es 2I, lo restamos. Cogemos C, que es X menos I, lo restamos. Y me queda que esto es X menos X, 0. 2I menos 2I, 0, me da 0, con lo cual se cumple. Y el apartado correcto es el A. Y el apartado correcto es X menos I1, 2I, 0. Y el apartado correcto era X menos I14, 0. Y el apartado correcto es X menos IJ. Y el apartado close un AP es X menos IPO a rival, In el apartado Correcto, ¿verteido el ver él como I sins? Gracias.